¿Cuál es su nombre? Cuéntenme. No, échenos el cuento que nos estaba echando ahorita. Bueno, porque yo tengo un niño con cáncer en especialidad y yo reciclo el plástico y el cartón. ¿Para qué? Para ayudarlo a él, porque yo tengo que comprar el pañal. ¿Usted tiene permiso para eso? No. ¿De qué? No, pero yo lo voy a sacar. Pero es mi terreno, propiedad. Mi terreno, es mi propiedad. Yo traje mis propiedades para saber que mis hijos no están trabajando. Los bajaron de los camiones y los camiones están presos ahorita y van para Picaliza. ¿Qué edad tiene sus hijos? Pero ya va, un momentico. Espérense que cambió todo. O sea, estamos hablando del niño. Después del reciclaje. ¿Qué es lo que pasa? No, porque ya el niño, ya el niño por lo menos lo está hospitalizado. Ok. ¿Qué pasa con los otros muchachos? ¿Por qué los meten presos? Porque él está diciendo que ellos son los responsables del terreno, porque ellos reciclan el cartón. Todos mis hijos, todos. Ok. Reciclan el cartón y allá llegan a comprárnoslo. El señor de los cartones nos dio un permiso para transportar hasta la fábrica. El del plástico igualito me dio un permiso para transportar hasta la fábrica. Ah, entonces ellos se los van a llevar así. Ah, ¿dónde están? Aquí. ¿Se identificaron cuando se los llevaron? Claro, era la guardia. ¿Y qué les dijeron? Nada, que todos ellos se los iban a llevar. ¿Están presos? ¿Por qué? Porque estaban reciclando el cartón. O sea, esa es la por trabajar. En su casa. Por trabajar. Allá trabaja hasta de seis años, sacando el patiquito y lo va embolsando. Hace tres, cuatro bolsitas, la venden para el colegio. Ahí nos ayudamos todos. Somos una sola familia alrededor. Háganle un llamado a Evelín. Dígale a Evelín. Sí. Ayer tuvimos que exigir una plaqueta para el niño. Hoy no sé, no he preguntado ni por él. ¿Y tiene tratamiento completo para el niño? ¿Lo tiene? No, no lo tengo. No lo tiene. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. No hay. No hay, no hay. El hospital no tiene... ¿Cómo se llama el hospital? Ah, el de la especialidad. Ah, el de la especialidad. Ok. Ahí está. ¿Cuántos niños se han muerto? El de la especialidad. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Mamá, papá. Mire, señora Ángela. Háganle un llamado a Evelín. No, llamados al gobierno nacional, al gobierno regional, ok, que ayuden a los niños porque se están muriendo los niños con cáncer. Y cuando llego con todos mis hijos presos, todavía me se trajeron dos, y a este no se lo traen porque este se escondió, se bichó, le dijo yo no voy, y si yo estoy ahí yo no me lo sacan, porque está una propiedad privada, y ellos pusieron que era un terreno desahogado, al lío, ok, no, esto lo voy a llamar, hoy es día, hoy qué día es, no esperen, ya va, qué día es hoy, claro, hoy es 7 de febrero del 2014, estamos aquí justo frente a la fiscalía, al, ¿cómo es? Palacio de Justicia, ok.